Claro, porque uno empieza la vida estudiando y tiene que graduarse para llegar a ser alguien. De ahí, aprender de las experiencias vividas y de los otros. Bueno, cuando uno es adolescente tiene mucho que aprender. Y también de los demás, de sus amigos, de las experiencias vividas por ellos y por nosotros. Aprender de las experiencias. Enfocarte en las metas y saber lo que quieres y qué quieres ser. Claro, o sea, uno ya en esta edad puede saber más o menos lo que quieres ser en la vida. Y saber que se puede llegar a ser eso y enfocarte en tener que ser eso y poderlo hacerlo bien. Hechos. Estamos en una etapa que ya se está finalizando en la etapa de la escuela, del colegio. Y ya mismo entramos de la universidad y tenemos que saber qué es lo que queremos ser en la vida. Decidiendo lo que queremos ser en la vida. Bueno, eso ya lo dije ahorita. Pero es una decisión tanto difícil porque la sociedad o tu familia te presiona. Pero tienes que saber qué tienes que hacer lo que quieres. Experimentando nuevas cosas. Claro. Cuando uno ya es grande, experimenta nuevas amistades, nuevos desafíos. Entonces tienes que aprender a experimentar eso y sacar todo el provecho de eso. Compromiso. Llegar a cumplir nuestro sueño. Eso es lo más importante, creo yo, porque uno cuando se pone en la meta tiene que cumplirla y tiene que cumplirla bien. Tiene que ser mejor en lo que quiere ser. Esforzarse a trabajar duro para lograrnos, claro. O sea, forzarse a estudiar, tener buenas amistades de un buen entorno para poder aprender de lo que estamos haciendo. Claro, dejar huele. Porque es importante que lo que hagamos sea beneficioso para la sociedad, para nosotros. Consecuencias. Una de las consecuencias es poder cumplir o no cumplir tus sueños. Porque si uno hace fuerza, hay muchas personas que, forzándose, no han llegado a cumplir sus sueños. Pero ahí está el punto en que tienes que madurar y aprender a hacer las cosas bien para llegar a ese punto. Seguir o no a la sociedad. Es muy importante que lo que tú hagas no sea para ti mismo, sino para ayudar a tu amigo, a tu familia, a la sociedad en general, para poder ser el contribuyente hacia ellos. Bueno, ser feliz. Eso es muy importante. Porque si es que tú lo has estado haciendo, tienes que ser feliz en lo que haces. Y no ser algo que creas que no esté haciendo bien para tu vida ni para tu pelotón. Y tener un buen futuro. Claro, garantizar un buen futuro para ti, para tu familia, para tus hijos y para todos los que están a tu alrededor. Perfecto. ¿Alguna pregunta para Pepe? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, gracias.